¡Atención, porque en los Polo estamos en... ¡Cohetres! ¿Cohetres? ¿He dicho cohetres? ¡Cohetres contra vehículos! Aquí, en este juego, o eres un lanzador de misiles, o eres un vehículo. Y tenemos que luchar para eliminar al otro equipo. ¡Vamos! ¡Vamos! Acaban de ganar los vehículos. ¿Qué te parece? Hay un montón de escenarios diferentes, ¿eh? ¡Eh! Estos mapas son chulos, ¿eh? Atención. Y luego, pues, hay distintos modos de juego que iremos viendo en sucesivas partidas. Me toca ser vehículo. Yo también. ¡Madre mía! ¡Qué peligroso es eso! ¡Es un aro de fuego, nada menos! ¡Me han hecho que no pueda hacer el... ¡Ay, pobrecito! ¡Trusquitrus, eres lanzacohete! ¡No! ¡No soy lanzacohete! ¡Dani, no sabes conducir, tío! ¡No! ¡Eres tú! ¡Eres tú, antes me he parado en la sombra! ¡Atención, atención! ¡Tremendo coche, Caneluski! Vamos a ver, vamos a ver cómo está la cosa. ¡Vamos! ¡Va! ¡Vamos! He pasado por encima de ellos y no. No le he dado a nadie. Vamos a ver. Ya solo quedan dos. Solo dos y no... ¡Pero Mariano! ¡Vamos! ¡Que te doy! ¡No le doy! ¡Hala! Menudo viaje me ha... Vamos a ver, que está complicado. ¿Qué? Último cohete en pie. A mí no me han hecho. Último... ¿Dónde está? Ese, ese, ese. Ahí está, ahí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Manuel! ¡Maribel! No, Maribel. Hay que fundírselo, ¿eh? Sí, poco. ¡Tú por un lado, yo por el otro! Vale. ¡Vamos allá! ¡Ostras! Casi me da. ¡No! Me he equivocado. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Me ha dado! Me ha dado... Me ha reventado, chaval. Bueno, es que te ha dado. Atención, estoy en el equipo de vehículos. Este es el modo infección, ¿eh? ¡Rosquetros, ¿qué haces? Al que fundan se convierte en miembro del otro equipo, claro. ¡Hala! Me ha caído un coche encima, tío. Vamos para allá. ¡No! ¡No! ¡Aaah! ¿Quién me está disparando? Yo estoy disparando. ¡Ostras! Pues vais a ganar, ¿eh? Porque... ¡Vamos! ¡Tío! ¡No le da a nadie, tío! Cuando voy a soltar, aparece el otro y me para. Me acaban de fundir, chaval. Ahora soy lanzamisiles, yo también. ¡Hala! Canelus, ¿quién solo quedas tú? Lo tienes mal, ¿eh? Mira, mira, mira. ¡No os contrae! ¡No hay otro coche! ¡Evan! ¡Puedo estar conduciendo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Uy, Caneluski! ¡Lo Canelo está así, Jenny! ¡Aaah! ¡Te he eliminado yo! A ver, Truskitruz, ¿dónde vas? ¡Lo quedo yo! ¡Aaah! Voy a cazar a Truskitruz. ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Míralo, mira por ahí! ¡Uh, por aquí viene! ¡Voy a bajar a por ti, Truskitruz! ¡Voy a bajar a por ti! ¡Hemos ganado! O sea, perdón, hemos ganado, no. Yo era de los coches, o sea, que hemos perdido los coches. Atención porque vamos allá, ¿eh? Preparaos, chicos, porque alguien va a sufrir. Soy vehículo. ¡Como tú! Soy vehículo. ¡Hala! ¿Quién sois? Yo, Roque. ¡Yo no soy Roque! ¡Vamos! ¡Oh, qué pirueta más buena, chaval! ¡Va! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡No, me calla bien ese tío! Me ha vuelto a pasar por encima de la cabeza a Truskitruz, chaval. ¡Jope! ¡Eh! 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 ¡Vamos! ¡No le ha dado a nadie! ¡No veo nada! ¡Eh! ¡Pero qué ha pasado! ¡Oh! Parece que ha espringado, amigo. ¿Qué ha pasado? Lo siento. Son cosas que pasan aquí. ¡Vamos! ¡Vamos, que te peino! Casi le doy, pero no. Solo quedamos Maribel y yo creo. ¿Solo quedáis Maribel y tú? Yo quedaba, pero es que quedaba. Un taxi vino a recogerme. Atención. ¡Toma, he eliminado a otro! ¡Que viene Julia por tu espalda! ¡Vamos! ¡Vamos, que te pillo! ¡Maribel! Se ha escapado Maribel. ¡Mamá mía! ¡Mamá se ha caído! ¿Mamá se ha caído? Maribel. ¡Esquívalo! ¡No! ¡Me ha dado! ¡Me ha dado los morros! ¡Maribel! ¡Me la ha esquivado! Le he pasado por al lado, eh. El primero la ha esquivado, pero... Le he pasado por al lado. Está Caneluski. Está Caneluski ahí. Ojo a vizor. ¡Que viene alguien! ¡Eh! ¡No me ha dado! ¡Es vivo vivo! A ver, 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 a Caneluski. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que te peino, Manuel! ¡Me ha dado! ¡Me ha dado! ¡Me ha dado! ¡Me ha dado! ¡Pero Dani, no dispares tan cerca! ¡Que solo te queda uno de vida! ¡Solo te queda uno! ¡Que no te caigas ahora! ¡17 segundos quedan! Oye, ¿y quién ganará si...? No, vosotros porque tenéis más. Ah, vale, pues entonces no hacemos nada. ¡Vamos! Le he pasado por al lado, chaval. Le he pasado por al lado. ¡Tres segundos y... ¡Tres segundos y... ¡No! ¡Oh! No te quedaba vida para tirarte, chaval. Se ha tirado Dani para ver si nos pudiera... Es que os quedaba muy poca vida. Es verdad, es verdad. Lo siento, pero hemos ganado los vehículos, creo, ¿no? Me he fundido a tres y ha sido el que más da que ver. Ganeluz, que ha sido el mejor de los misiles, ¿eh? A partir de ahora, el equipo que gane, que se apunte un puntito, ¿vale? Estoy en el equipo Rocket, ¿eh? Vehículo. ¡Joy! ¿Quién es vehículo? Yo. Yo. ¡Uh! Madre mía, casi. ¡No! Me gusta ser... ¡Que me han reventado ya! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Uy! ¡Maribel! ¿Qué? ¿Y yo no he hecho nada? ¿Cómo que no? ¿Que yo soy vehículo? ¡Uy, yo, 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 yo! ¡Vamos, vamos! ¡Me escondo aquí! ¡Uh! ¡Maribel ha caído! ¡Quedan putis! ¡Maribel! ¡Yo soy la arma secreta! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Ah! ¡Ha reventado, ha reventado! ¡Ha reventado! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Vamos! ¡A matas! ¡Le protegí! ¡Yo estoy aquí por la arma secreta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado con ese! ¡Cuidado con ese! ¡No, no, no puede ser! ¡No puede ser! ¡Allá no! ¡No! ¡Sólo quedo yo! ¡Qué asqueroso! ¡Qué asqueroso! ¡Qué atropellado! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¿Estabais los tres en el mismo equipo? Sí Vale, soy otra vez Rocket Yo soy Rocket ¿Qué sois? Yo vehículo Vale ¡No vale! ¡No puede ser! Tío, nada más empezar me ha atropellado este Voy a expectar Mira, aquí tenéis a Trusquitrus Mira qué bien conduce Tienes el dinosaurio fuera del coche ¡Pobre tío! ¡Se llama Gosira! ¡Ah, perdón, Gosira! ¡Hala, hala! ¿Dónde vas? ¡Que te vas a salir! ¡Melón! ¡Que te vas a salir! Maribel, atención Aquí está Maribel Maribel tiene carnet de conducir Evan, no El maestro Kaneluski Míralo, 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 eh Mirada a Kaneluski el poder Esa será mi próxima víctima ¡Oh, vamos! ¡Qué frenada le han pegado a Maribel! ¡Ahí viene uno, viene uno! ¡Viene uno! ¡Pócalo! ¡Le da una cara! Le acaba de dar en pleno, en aire En el aire Trusquitrus está al fondo Trusquitrus ¿Quién es Trusquitrus? ¡Inca puedo! Vamos, atención Hermano contra hermano Evan Polo, el mejor Hermano contra hermano ¡Uf! ¡Ope! ¡Pero que malo es mi compañero! Solo queda Trusquitrus ¡Oh! ¡Kaneluski baja! ¡Kaneluski baja a reventar a su hermano! ¡Porque debes de ir a la hora de petirse! ¡Atención! ¡Atención, porque! ¡Míralo, míralo, míralo! Tío, lo tenías ahí Lo tenías, lo tenías ahí Ahí va, ahí va ¡Eh! ¡No está volcado! ¡Oh! ¡Ha volcado Trusquitrus! ¡Pero ven, que ha disparado! ¡Vamos! ¡Aaah! ¿Te ha reventado? Sí ¿Te ha reventado? ¡Eh, pero le queda por aguantos! Necesitamos uno contra uno Esto pinta mal ¡Aaah! Pero si Evan tiene por aguantos Necesitamos que el de los misiles Se funda a Evan ¡Yo, yo! ¡Por qué! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Dos! ¿Es que por qué? ¡Dos! ¡Los cohetes ganan! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tú eras vehículo! Puntito para mí Puntito para Dani ¡Eh! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Uno! Va ganando Dani Con dos puntitos El primero que llega a cinco Gana, ¿eh? ¡Vamos allá! Soy misil otra vez ¡Soy! ¡No! Al final me voy a perdonar ¡Os desastros! Soy vehículo Sobreviví a todo eso Vamos a ver Maribel, ¿qué eres? Pues eh, soy Rocket y acabo de... Rocket, vale O sea que soy los tres contra mí otra vez ¡Vamos! ¡No! Me acaban de reventar en el aire, chaval Yo estoy fuera Me han reventado en el aire, tío Yo voy a despistar un poco Así mis colegas pueden... Son los dos, Evan Eh, acaba de pringar ¡Uh! Ha caído un... ¡Tío, Evan, ¿pa qué te tirás? ¡Vamos! ¡No! ¡Soy el desastro! ¡No! ¡Le iba a reventar y me ha explotado el doctor! ¡No, atrévete! ¡No, atrévete! ¡Vitoria de vehículos! ¡Vamos! ¡No, atrévete! ¡Vamos! ¡Vamos! Lo siento, pero los vehículos hemos ganado ¡Vamos! Yo no lo he hecho muy bien, pero bueno Adiós, ¿qué viene por ahí? ¡Casi! ¡Vamos! ¿Cómo que último cohetes? ¡No quedo yo! Pero, pero, ¿qué ha pasado? ¡¿Qué ha pasado?! ¡Ja, ja, ja! ¡No hemos ganado! ¡Sí! ¡No ha durado nada! Esta partida ha sido visto y no visto, tío Uno, tres, dos, dos Bueno, ¿qué sois? ¡Vehículo! ¡Soy el único que está en el rocket! Ahora vamos todos contra Evan, ¿eh? Bueno, quiero decir que Evan es el único que se roque Yo voy a verlo todo desde aquí Y luego intervengo si hace falta, ¿eh? ¡Uy, madre mía! ¿Cómo os va a vencer mi madre? ¡Vamos! ¡Estras! ¡Qué corto me he quedado! ¡Turrón! ¡A la turrón! ¡Qué corto me he quedado, chaval! ¡A la playa! ¡Vamos! ¡Turrón de chocolate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Manuel! ¡Que te reviento! ¡No! ¡Casi, casi! ¡No, no! Me han dado en el aire, tío Me han dado en el aire y mal Vamos a ver ¡Joder! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! La segunda vez que pasó por la plataforma Y no atropelló a nadie Ya Bueno, yo la segunda Pero en la primera Atropelló a nadie ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Vente, viene! ¡Le he agitado! ¡Le he agitado! ¡Le he pegado un viaje a uno, eh! ¡Oh! ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Hay que reventar a este! Vamos a por él Vamos a por él ¡Vamos! ¡Vamos, reventado! ¡Juyo, que vos has caído! ¡Juyo, que vos ha caído, eh! A mis manos A mis manos No, a mis ruedas Perdón Vamos para allá ¡Adiós, al turrón de chocolate! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! Evan es el único Que está por ahí dando... ¡Mamma mía! Es el único rocket ¡¿Cómo está?! El único rocket Que queda es Evan, eh Vale, vale, vale ¡Maribel, vencido otra vez! ¡Venga, Dani! ¡Vencido otra vez! Ya lo hemos prevenido ¡Hay que reventar! ¡Oh! ¡Casi! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Solo queda uno! ¡Podemos ganar! ¡A ver si ven y va! ¡Adiós, se pasa! No, me he pasado un poco ¡Dios! ¡Me he pasado un poco! ¡Me he pasado un poco! ¡Venga, que queda un minuto! ¡No pasa nada! ¡Venga! ¡Ganamos nosotros! Si no hace nada este, ganamos nosotros ¡Vamos! ¡Que te reviento! ¡Eh! A dar vueltas ¡Tú a dar vueltas con el Turbo! Si quiere que vaya a por ti ¡Jope! ¡Que baje, que baje! ¡Que baje si quiere ganar! ¡Vamos! ¡Vente, vente! ¡Ah! Esta, esta... No le queda vida casi, ¿eh? Lo tenemos fundido ¡Ya lo sé! No le queda vida si le damos... Es un minuto justo Es muy injusto Si le peinamos nos lo fundimos, chavales ¡Adiós, Maribel! Si le peinamos... ¡No, le vamos a peinar la baba! ¡Que te peino! ¡Que te peino, Manuel! ¡Uy, chaval! Lo siento, Evan Pero vas a pringar como un cochino, ¿eh? Vale, pues mejor que se acabe pronto ¡Vamos! ¡Abajo! ¡Vamooos! ¡Victoria de vehículos! ¡Vamooos! ¡Ostras! Pues Dani lleva ya cuántos puntos Cuatro Dani, cuatro puntos Yo, tres Evan, tres Maribel, dos ¿Qué hace ese? ¿Qué hace ese? Yo soy Rocket ¿Quién sois? ¿Qué sois? Yo también soy Rocket Yo soy... ¡Dani Rocket! ¡Coche! Ahí, se me ha escapado Se me ha escapado A ver si cazo a alguno por el aire, tío ¡Uy, guayla! ¡Uala, guayla, guayla, chaval! ¿Dónde va ese? ¿Dónde va ese? ¿Qué haces, trusquitrus? ¿Qué haces, trusquitrus? Le he dado cuarenta ¡Hala! ¿Pero tú qué has hecho? Yo te pego un viaje No, yo le he dado cuarenta ¡Trusquitrus! Vamos ¡Vamos! ¡Que te cazo en el aire! Uy, madre mía, chaval Creo que solo queda un vehículo, ¿eh? O pocos, no sé No, quedan muchos Quedan cuatro, como no sé Bien, obro por ahí País 4-4 Uy, madre mía Cuidado, ¿eh? Que la cosa está... No, no, ahora estáis peor, ¿eh? Cuidado que la cosa está complicada, ¿eh? Ahora solo quedan... ¡No, me he caído sin interés! ¡Eh! No, tío, no, 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 no ¡Eh! ¡Oh! ¡No! No me lo puedo creer Vamos, vamos que te reviento, Manuel Ven para acá, ven ¡Eh! ¡No! ¡Trusquitrus! ¡Otra vez! Atención porque hay empate entre Evan y Dani a 4 puntos ¡Ostras, cómo mola este mapa, eh! Soy vehículo Vehículo Tenemos que reventarlos ¡Rocket! Tenemos que reventar a los rockets ¡Rocket, chavales! ¡Rocket! ¡Vamos! ¡A por ellos! ¡A por ellos, fricas! ¡Paneluski! ¡Uy, paneluski! ¡Papá! A cámara lenta he pasado, chaval ¡Vamos! ¡Vamos, que te reviento! ¿Le he dado a alguien o no? Sí Ah, vale Digo, le he tenido que dar a alguien Por fuera ¡Venga, señores! ¡Uh! ¡Le di, le di! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Manuel! ¡Papá mía, que no vi a papá! Pero menos mal que nada ¡Tira para atrás! ¡Ostras, me han dado! Hay que darle, hay que darle Me han dado viaje ¡No! ¡Vamos para allá! ¡Oye, que no se nos escapen los rockets estos, eh! ¡Vamos! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Se cargaron a uno de mis compas! ¡He sido yo! ¡He sido yo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ah, que sí, pero... ¡Vamos, que te reviento! ¡Eh, pero le he dado! ¡Le he dado! ¡No vale! ¡Vamos! ¡Ostras, está la cosa complicada, eh, tíos! ¡Mamá! ¡Adiós! ¡Toma! ¡Que digas que solo quedo yo! ¿A dónde estás? ¡Ah, pues bajad, bajad, chulitos! ¡Bajad aquí! ¡Vale, vale! ¡Bajo! ¡Bajad, chulitos! ¡Bajad! ¡Ay, un chulito! ¡Vamos! ¡Que te reviento! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero si te di anto! ¡Sí, sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ostras! ¡Me están cazando, eh! ¡Cazarle! ¡Me están cazando! ¡Copas! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Así le dais! ¡Vamos! ¡No! ¡Ay, he fallado! ¡Corre, que nos revientan! ¡Vamos! ¡No le da a nadie! ¡Vamos, Kuber! ¡No le da a nadie! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos! Me van a reventar. ¡Me van a reventar! ¡No vale! ¡Sois unos caguetas! ¡Bajad aquí! Me las van a bajar. Tú no harías eso, ¿eh? No, yo no bajaría, yo no bajaría. Me las van a bajar. Atención, atención. ¡Oh! ¡Vamos, Kuber, he ganado! Bueno, pues ahí está Trusky Trus Que el día de hoy ha tenido la suerte De hacer más puntos Porque ha sido suerte, no te creas tú Para celebrarlo te voy a soltar un ¡Hala! ¡Trusky Trus! ¡Para celebrar tu victoria te voy a reventar! ¿Dónde vas? ¡No huyas! ¡Que solo quedo yo! ¡Eh! Eliminé a Trusky Trus al vencedor No está mal, bueno, si os ha gustado El vídeo, ya sabéis Dejad un montazo de likes y nos vemos en el siguiente Porque este se acaba ya ¡Adiós! Ya está aquí el nuevo misterio De los Polo El hotel de los vampiros ¡Shh! Es un secreto